Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes desde este encuentro que contamos con la presencia de nuestro motor, el primer que me llante, de mi que ha realizado esto y poco me queda por decir porque Carlos ha presentado un panorama muy claro, muy preciso de la situación desde el comienzo hasta la situación actual. Lo único que aprovecho para hacer algún tipo de acotación que me parece interesante es decir, el enfoque, el enfoque que tenemos que dar. Cuando hablamos, hablamos de la jueza esto, la jueza lo otro, la jueza podrá ser esto. Tenemos que detenernos un poco, analizar qué es esto en la jueza, qué hace esto con lo otro, con lo otro. Es decir, la jueza es como si fuera una facultad de la jueza, una atribución. Y no, señores, es una obligación de la jueza. Es decir, lo que está haciendo la justicia argentina es simplemente cumplir con sus obligaciones internacionales, las obligaciones previstas en los tratados de derechos humanos, en los tratados donde está prevista la sanción y no dejar impunes a los autores de los graves crímenes internacionales. Entonces, esta obligación es la obligación que el Estado español incumple, pero que ahora ha demostrado que tampoco deja cumplir a los demás. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, el problema, el problema básico acá es tener en cuenta que lo que hace la Argentina es simplemente abrir las puertas a víctimas de delitos que son semejantes a los mismos tipos de delitos que están juzgando sus tribunales nacionales. Sería desmerecer totalmente el principio de jurisdicción universal que la Argentina rechazara a Darío Rivas cuando fue a golpear la puerta porque su padre republicano fue asesinado. Y así como a todas las víctimas que luego siguieron golpeando la puerta de los tribunales argentinos, de la justicia argentina. Es una obligación de un país que ha ido superando con mucha dificultad, pero poco a poco, todos los problemas que les podían suponer las leyes de amnistía, las leyes del olvido, que les pudo suponer una interpretación de los delitos como si fuesen delitos comunes y por consiguiente prescriptibles. Se les podía suponer una legislación que permitiera que no se aplicara la retroactividad de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque en las leyes nosotros leemos en gran parte lo que queremos leer. En la Argentina ha acondicionado no solo su legislación, sino su interpretación. Los juristas han acondicionado su interpretación de modo que los graves crímenes internacionales, que son los crímenes que interesan a toda la comunidad internacional, no quedaron en público. Entonces tenemos la Constitución Nacional que deja paso a través de un artículo muy concreto a todos, a casi todos los tratados de derechos humanos, permite la aplicación directa de esos tratados sin necesidad de ninguna ley que los implemente. Tenemos, por otro lado, una legislación que, por un lado, deroga, anula, declara, anula y de pleno derecho las leyes de la impunidad. Y por otro lado, permite, por ejemplo, que las asociaciones de derechos humanos participen, impulsen una querella cuando se trata de juzgar delitos de vista humanidad o genocidio. Es decir, tenemos algo que podemos llamar, ya que a los juristas me gusta tanto en los principios, el principio de coherencia. Un país que está juzgando esos crímenes cometidos en su territorio por sus nacionales y contra sus nacionales, no tiene por qué rechazar víctimas. Mejor dicho, no, no es que no tenga por qué, tiene por qué, tiene por qué, tiene una obligación internacional de aceptar a las víctimas de otros países que vengan, porque no se puede juzgar en su país esos crímenes. Esto es el enfoque. Por consiguiente, cuando nosotros vemos que estamos estabilizando a la justicia, no pensemos, oh, están estabilizando que la jueza, con toda la buena voluntad que pueda tener, haga esto o haga lo otro. No, están estabilizando el cumplimiento de una obligación internacional. Por consiguiente, tenemos que estar todos conscientes de que cuando estamos impulsando esta querella, estamos impulsando el cumplimiento de esta obligación. Eso es lo que les quería decir. Por supuesto, tengo acá, para los juristas que estén dispuestos a ayudarnos, modelos de querella, para que después nos pongamos de acuerdo y podamos hacerlo con más participación de los colegas. Es todo y gracias. Aplausos Aplausos